Bienvenido a la ciudad de Río Cuarto, bienvenido a la región, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de la página de la Radio Universidad, a esto que es, queda mucho por decir. Quien les habla, Facundo Echevar y me acompañan Paco Bertorello y Pedro Penuchín. Bienvenido chicos. Hola, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, saludamos a también a la gente que está en este momento detrás, a la gente que está detrás de cámara, que son de todo el equipo, a la productora general, María Eugenia Prámparo, la encargada de difusión, Anaela Oliveira y el encargado de tecnología, Mariano Bonén. La verdad es que hemos montado un hermoso programa, tenemos las expectativas altas, más que nada queremos aclarar o presentarnos, somos un grupo de jóvenes, la idea es estar cada una semana, una horita, de 9 a 10, todos los miércoles, y bueno, tratar de traer noticias, hablar sobre noticias más que nada locales y ver el punto de vista de cada uno, que la verdad es que va a estar bastante interesante. Así es Pedro, así es Paco. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio de radio, este espacio de diálogo entre amigos, pero también cada uno desde su perspectiva, desde su profesión, tenemos una profesión, hoy un programa tremendo, arrancamos a full. Sí, la verdad que estamos arrancando completamente, dejando la vara muy alta para los próximos programas, nos van a acompañar en el próximo bloque, la rectora y vice-rectora electas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Robera y Noria Bianconi. Bueno, ¿cuáles serían entonces un poco las expectativas que decías recién, Pedro, para este programa, este espacio de diálogo de acá en más? A ver, yo creo que la idea principal nace, me parece, por reunir a un grupo de personas que comparten un mismo ámbito, en la vida cotidiana, pero que cada uno particularmente se mueve en otros espacios. Y eso añade unos pigmentos muy interesantes a lo que es las conversaciones que vamos a hablar, porque el día también es hablar sobre las noticias y dar nuestra conversación, nuestro punto de vista, generar un diálogo, que eso me parece que va a estar bastante bueno. Exactamente. Como dice nuestro spot, dice, los acontecimientos son los hechos más importantes y la voz de los protagonistas. Cuando hablamos de la voz de los protagonistas, estamos hablando de todos los que participan de determinado acontecimiento importante para la sociedad. Y eso es un poco también la radio universidad, dar voz a todos los protagonistas de lo que nos sucede todos los días en la sociedad. ¿No es así, Paco? Totalmente de acuerdo, Facu. Creemos un poco lo que estamos charlando, bueno, esta mañana que me llamaban aquí desde Radio Universidad, un poco lo que estamos charlando es que realmente la función de los medios públicos tiene que ser esta, de darle voz a todos los protagonistas y a todas las personas que tienen un mensaje, una de su propia perspectiva de sociedad y creemos, digamos, que esto es el rol importante de los medios públicos, abrir debates, dar voz. Hablando de dar voz a los protagonistas, están acá ya en nuestro estudio Marisa Robera y Nora Bianconi, las mujeres del momento, podríamos decir, acá en la ciudad de Río Cuarto. Por eso las hemos invitado y quisimos abrir con ellas nuestro programa. Le pedimos a nuestro jefe en controles que vamos a una cortina musical, mientras nos acomodamos acá en el estudio para charlar un momentito con ellas que tan amablemente se han acercado. Muy bien, como les habíamos anunciado, están con nosotros Marisa Robera, microbióloga actual decana de la Facultad de Ciencias Exactas, y Nora Bianconi, profesora de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, actual secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas. En esto que decíamos, Paco, de darle voz a los protagonistas, los medios las han titulado las mujeres del momento, no solo en Río Cuarto, sino que es noticia que ha tomado de mención también a nivel nacional. Bueno, sí, coincido totalmente con el diagnóstico de los medios. A ver, es algo histórico que después de 51 años de historia, tengamos dos mujeres llevando adelante los destinos de nuestra universidad, llegando, rompiendo los techos de cristal que por ahí son una realidad todavía, lamentablemente, en nuestra sociedad. De esta forma les damos la bienvenida a ellas, ¿no? Les vamos a pedir que se acerquen un poquito. Buenas noches Marisa y buenas noches Nora. Bueno, muy buenas noches a ustedes. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué le preguntaríamos a la rectora y a la misa de rectora electa? Y bueno, por ahí hay que empezar un poco por el orden cronológico, en el sentido de, primero, de alguna manera, cómo fue que nació la idea de, bueno, de tomar este desafío de presentarse elecciones para presidir ni más ni menos que la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una universidad que tiene 17.000, 18.000 alumnos, más de 1.000 docentes, 500 no docentes, y bueno, más de 20.000 graduados, ni más ni menos. Marisa, ¿cómo surge esta idea? ¿De quién surge la idea? ¿Quién busca a quién? Bueno, primero, permítanme felicitarlos por la iniciativa, felicitar a la radio por brindarles este espacio, porque creo que, bueno, motiva, motiva la interacción, y bueno, y también, por supuesto, la participación de ustedes en estos espacios realmente es muy, muy valorable. En realidad, ¿qué llevó a esto? ¿Quién buscó a quién? Como vos lo mencionabas, bueno, es remontarnos un poco al año pasado, a principios, mediados de año, en donde comenzamos a transitar esto, que hoy terminó siendo una realidad, en donde, bueno, Nora me acompaña en el rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y bueno, en realidad, fue creciendo, creciendo, hasta que por allá, por mediados de diciembre, ya casi en Navidad, Nora era una de las tantas miembros de la comunidad universitaria que se fueron sumando espontáneamente en esta construcción totalmente abierta, plural, libre, espontánea, y bueno, nos cruzamos y le digo, Nora, ¿no me querés acompañar vos en la fórmula del rectorado? Y eso, literalmente, así fue. O sea, y Nora no se tomó mucho tiempo para pensarlo, y nomás dijo, ¿y por qué no? Entonces, bueno, fue un poco, hoy algo metafórico, pero real, es decir, fue una identidad entre las dos. Nora nos venimos conociendo en el Consejo Superior, fundamentalmente, porque ella, como consejera superior, y yo representando a la facultad, ya desde, bueno, el último periodo de consejeros superiores, y bueno, compartimos comisiones, eso fue un poco cuando uno empieza a descubrir al otro, ¿no? Y de alguna manera reflejar similitudes de pensamiento, de lectura de la vida universitaria, y bueno, y después fue así, libre, espontáneo, y es así que llegamos a la fórmula de transformar UNRC, Roberto Bianconi. Me imagino, Nora, que por tu parte hay también un convencimiento y también una gran confianza en Marisa que te llevó a tomar esa decisión tan rápida, ¿no? Es decir, sí a este gran desafío. Sí, totalmente. En realidad, como bien decía Marisa, comenzamos trabajando allá en las comisiones de interpretación y reglamento, la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior, y es allí donde íbamos detectando problemáticas de la institución, distintos aspectos de la vida institucional, que es lo que te permite la mirada integral que tiene el pertenecer al órgano colegiado, máximo órgano colegiado de gobierno que tiene la Universidad de Río Cuarto. Entonces, en ese sentido es que comenzaron las coincidencias en el análisis, las coincidencias incluso en las líneas de acción para abordar cada problemática, y bueno, fue algo como también decía recién Marisa, algo muy espontáneo, muy natural, que surgiera esta posibilidad de comenzar a trabajar o a transitar el proceso electoral, las dos en una composición de fórmula, que tuvo precisamente, siempre lo destaco, esta particularidad de no haber sido fruto de algún grupo de poder, de algún espacio de poder, que suele ocurrir en la vida política, quizás no tanto en la vida política institucional, pero sí en la política fuera de la institución. Lo importante que destacar el rol de los órganos de co-gobierno en la universidad a la hora, digamos, de la construcción colectiva del gobierno, y es más, los que hemos transitado en algún momento el Consejo Superior, recordamos siempre la importancia que tienen, digamos, esas dos comisiones que mencionabas, la comisión de enseñanza y la comisión de interpretación y reglamento, prácticamente son dos lugares donde se puede conocer en profundidad buena parte de lo que es la vida institucional de la universidad y buena parte de los problemas que se van dando en la vida de la universidad. Una cosa en este sentido, por supuesto, que en este tránsito por los órganos del gobierno, en el caso de una marisa, también el gobierno directo, digamos, de una facultad por varios años, bueno, fueron seguramente detectando, bueno, estas cosas a lo mejor se podrían mejorar, estas cosas a lo mejor no las estamos viendo y se podrían cambiar, y bueno, en ese sentido, cuando uno presenta va construyendo una plataforma de gobierno. Más o menos para que la audiencia pueda entenderlo, ¿cuáles van a ser los ejes más importantes de la nueva gestión que ya se empiezan estos días? Bueno, en realidad, justamente, como vos mencionas, la participación en los diferentes órganos de conducción, tanto a nivel de facultades como el Consejo Superior, de alguna manera, fueron un poco lo que nos permitieron detectar, como decía recién, Nora, problemáticas, situaciones que de alguna manera son comunes o transversales y que fueron un poco las motivaciones que llevaron a la construcción. En ese sentido, dentro de los lineamientos, si bien entendemos que una sociedad del conocimiento, como es una universidad pública, de alguna manera converge en diferentes aspectos que tienen que ver con la generación de nuevos saberes, en cómo esos saberes llegan a la fuera, en cómo se generan nuevas tecnologías, pero en definitiva, todo eso que atraviesa a la vida universitaria se vuelca al aula. Entonces, el gran desafío justamente es esa convergencia de la multiplicidad de funciones que tienen que necesariamente traducirse en una mayor inclusión, en una mayor calidad académica. Entonces, eso es el mega desafío en cómo de alguna manera consolidamos una matriz institucional que fortalezca esas múltiples actividades que se vuelcan al aula, se vuelcan en la formación de los estudiantes, no solo desde el punto de vista disciplinar, sino también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ciudadano. Y, bueno, ese es uno así a grandes rasgos para no tener que hacer un listado de proyectos o propuestas, sino transmitir de alguna manera cómo pensamos, bueno, trabajar de manera integrada, de manera articulada con las cinco facultades, en los órganos de gobierno, colegiados, tanto a nivel de facultades como a nivel de consejo superior, a los fines de justamente potenciar esas capacidades de manera transversal y, por supuesto, profundizando la vinculación con toda la sociedad. Escuchaba por ahí decir en alguna nota cómo trabajar por la permanencia de los ingresantes en un contexto tan complejo para nuestro país donde hoy la Universidad de Río Cuarto recibe chicos de toda la región, de todo el país, diría, ¿no? Pero, por ejemplo, una cuestión como alquilar un departamento para sentarse en la ciudad está muy difícil y, por tanto, ya tenemos realidades de chicos que deben trabajar también para sostenerse. En ese sentido, ¿cómo ven esta realidad? ¿Cómo ven la realidad de la universidad que está dentro de esta realidad más compleja de todo el país, ¿no? En ese sentido, ¿qué piensan? ¿qué ven? ¿Cómo ven este desafío, ¿no? Que las enfrenta? No sé, ¿quién quiere responder? ¿Cómo aquí? En realidad, sí, sí, por supuesto, en la universidad como universidad pública, como universidad que justamente entendemos la educación pública como un derecho, como un derecho universal, creo que tenemos la responsabilidad social también de sumar esfuerzos, de sumar gestiones para justamente garantizar esa, no solo la inclusión a la hora de que cada vez más estudiantes lleguen a nuestras aulas, sino también que cada vez más estudiantes permanezcan en ella, que tiene que ver con eso que vos mencionabas de la permanencia, la graduación, y que justamente a veces esas situaciones socioeconómicas que atraviesan, que atravesamos como sociedad, son una de las causalidades que a veces llevan a ese abandono, a precoz, generalmente ocurre con un porcentaje más marcado en los primeros años, también la lentificación, que a veces dejan, vuelven a empezar, y todo eso creo que también la universidad, como decía al comienzo, hay que trabajarlo también, en ver de qué manera podemos mejorar todo lo que es transversal en cuanto a las residencias universitarias, las becas, el involucrarnos en problemáticas sociales, como días atrás pasó con el transporte, en de alguna manera tener un seguimiento pormenorizado e individualizado de cada estudiante y que no solamente nos limitemos a analizar una variable numérica, sino que si realmente detectamos aquel que abandonó, ver de qué manera podemos recuperar ese estudiante y eso tiene que ver con ese monitoreo, con ese seguimiento, trabajar con equipos pedagógicos, también abordar todo lo que tiene que ver con poder mejorar la atención en diferentes especialidades médicas, en lo que hace fundamentalmente a problemáticas en salud mental, es decir, hay una transversalidad de factores en los que estamos convencidos que la universidad debe comprometerse en gestionar, en ocuparse, en ver cómo podemos fortalecer, porque claramente eso incide notoriamente en esa permanencia en las aulas y por supuesto también en el ingreso universitario. Si me permiten, algo más quiero agregar a lo que estaba expresando Marisa, que tiene que ver también, o sea, la pregunta inicial tiene muchas variables para su abordaje, pero ya que nosotros hablamos de permanencia, también hablamos de ingreso y al hablar de ingreso, estamos pensando en una articulación así en la afuera, reafirmando el compromiso social de la universidad que lo prescribe su propio estatuto y en esa vinculación hacia la afuera vamos a poner el foco en el nivel medio, porque es desde allí donde vienen nuestros estudiantes, quizás no invadiendo la jurisdicción, porque las escuelas de media pertenecen a la provincia, al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, pero sí en una tarea conjunta, fortaleciendo esos equipos docentes y estableciendo puentes para que los propios estudiantes contemplen como una opción de vida la propia universidad, porque es lo que se está observando que quizás no está en sus planes el hecho de venir a la universidad y es una universidad pública, es una universidad donde debe estar abierta a todos. La inclusión también pasa por allí, entonces empezar a trabajar de manera más temprana en ese ingreso en las aulas del nivel medio. Ahí está, bueno, eso que mencionaba Nora lo habíamos conversado en algún momento en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, la necesidad de articular con el nivel medio. En mi caso que soy docente de nivel medio, es muy cierta esta realidad que mencionas, tenemos que hacer que los chicos se apropien de la universidad para hacerse protagonistas de la universidad. Paco, ¿alguna pregunta? No, bueno, en ese sentido coincido totalmente con el planteo, digamos, en ese sentido creo que es muy importante estar trabajando en estas políticas, lo que también lleva a que por ahí uno tiene que ir empezando ya a deslindar los equipos de gestión y ir viendo digamos qué personas van a poder estar ocupando cada lugar. También hasta muchas veces uno se plantea cuando cada vez que hay un cambio de gestión también la cuestión a veces de desdoblar secretarías, unificar, cambiar cargos. En ese sentido ¿cómo lo vienen trabajando? ¿Nos pueden adelantar nombres para que el programa tenga más audiencia y tengamos la primer primicia de nuestra historia? Ah, mirá vos qué audaces los entrevistadores y las entrevistadoras. Bueno, en realidad en relación a lo primero estamos evaluando que obviamente que la universidad viene funcionando con organigramas existentes y si uno lo proyecta a futuro en pos de lograr una mayor articulación, una mayor transversalidad desde las secretarías propias del área central y por supuesto con las cinco facultades bueno, se evaluará una vez que tomemos realmente conocimiento de la organización actual, del funcionamiento actual, de lo que realmente se está llevando adelante en las diferentes secretarias cómo uno puede proyectar a futuro una refuncionalización para optimizar capacidades, optimizar incluso la tarea de los propios trabajadores porque de ninguna manera vamos a ir en pos de una mayor exigencia desde el punto de vista laboral sino justamente poder optimizar recursos humanos optimizar capacidades técnicas capacidades edilicias infraestructura pero eso será en una etapa cuando ya estemos transitando la gestión que nos permita conocer esa realidad en las diferentes áreas y bueno y en relación a los nombres la verdad que es cierto que ustedes se van a llevar alguna primicia y bueno como estudiantes universitarios ¿por qué no? si son realmente los principales destinatarios ¿no? de una gestión así que si bien es algo que no no se ha hecho público aún al menos desde desde nuestro espacio formalmente probablemente bueno una de las cosas que más les interese a ustedes es saber quién va a ser él o la secretaria académica ¿no? ¿podemos tener el privilegio? pero y si ¿qué hacemos Nora? ¿se lo damos el privilegio? si no hay problema bueno la primicia es que el secretario académico va a ser el profesor pachán pachán ¿y patrón le ponen el tambor y las plantas Pablo Pizzi Pablo Pizzi bueno entonces antes les interrumpo un segundo hay un problema en la facultad de ciencias humanas que se vacía la secretaria académica de ciencias humanas ¿qué va a pasar ahí? entonces no bueno no eso ya está se está trabajando en realidad todo este trabajo que nosotros venimos haciendo en el armado del equipo lo estamos haciendo como encaramos la campaña con absoluto respeto con mucho cuidado porque lo que queremos precisamente es encontrar un equipo armonioso un equipo que trabaje de manera articulada y en eso ponemos especial cuidado en todas las charlas y el armado en sí y bueno y por supuesto articular con las facultades donde va a haber otros compañeros y compañeros que van a formar parte del equipo y que también pertenecen a todas las facultades entonces hablar también con las autoridades y en este caso por eso nos animamos a decir el nombre porque ya está hablado con él el decano bueno la verdad que particularmente podría decir que es una alegría porque conozco a Pablo y hemos trabajado juntos así que ojalá le decíamos lo mejor también ahí le enviamos nuestro saludo desde allá bueno primero el orgullo bueno que ya empezamos con este primer programa y ya tenemos una primicia ya construimos la información y no y además de eso sí primero antes que nada las felicitaciones a Pablo y además coincido con lo que vos decís realmente yo me acuerdo cuando él empezó su gestión los primeros días yo tuve que llevarle un trámite que necesitaba que me firmara sobre el título y demás Pablo fue absolutamente expeditivo me dio una solución muy rápida acorde institucional en ese sentido creo que va a ser una muy buena gestión la Secretaría Académica de la Universidad y retomo un segundito antes de cambiar de tema reconozco en este sentido un poco lo que decías Marisa realmente muchas veces no dimensionamos el tamaño de la Universidad y por eso la dificultad por ahí cuando uno tiene que empezar y ponerse a ver qué hace cada área refuncionalizarla requiere mucho tiempo realmente ponerse a ver cuando al principio decía bueno tenemos 17.000 18.000 estudiantes más de 1.000 docentes creo que son cerca de 2.000 400 no docentes 500 no docentes hable de la complejidad por ahí que llega hasta creo que supera a muchas las municipalidades de la región la complejidad y a veces la complejidad de lo que trata cada área sí más que nada a mí me me gustaría para ir cerrando me parece esta hermosa entrevista que hemos tenido por primera vez en el programa preguntarles qué esperan ustedes o qué universidad ustedes esperan encontrarse cómo ha sido este traspaso de poder cómo está siendo porque la realidad es la universidad que nosotros vemos como estudiantes como profesoras y otra la realidad es la universidad con la que se van a encontrar internamente digamos qué es lo que esperan cómo ha sido directamente el traspaso de poder con la vigente gestión cómo están llevando cómo están tomando también bueno en realidad este el traspaso justamente hoy este el rector Rovere se contactó conmigo en el sentido de que ya habíamos acordado la semana pasada en que en el día de hoy o mañana íbamos a formalizar de alguna manera la entrega por parte del rector Rovere de los informes de las distintas secretarías del área central para que justamente podamos comenzar a transitar ese ese traspaso ¿no? entonces bueno eso se acordó para el día de mañana así que en principio mañana el mediodía estaríamos una reunión con él y y ahí esperamos que realmente bueno seguramente nos hará entrega y a partir de ahí bueno transitaremos de manera natural armoniosa este durante la semana próxima el el comenzar a transitar y se y sea bueno esa ida hacia la nueva gestión bueno queremos hacer el compromiso de que tal vez más cerca de fin de año vuelvan a este espacio a comentarnos cómo llevan esos primeros meses de gestión nos encantaría nosotros que tuviéramos muchísimo tiempo para estar dialogando seguramente Paco quedan muchísimas preguntas es más habíamos preparado un par de preguntas un poco para comentar un informe que había estado trabajando Eugenia sobre la cantidad de rectoras la cantidad de vicerectoras la historia de la digamos del acceso de las mujeres a los máximos órganos de conducción de las universidades nacionales tanto privadas como públicas porque por lo que estamos viendo la primera universidad que tuvo una rectora fue una universidad privada pero bueno los tiempos son tiranos tenemos solamente una hora en total y también para ustedes también tienen sus propios compromisos así que no hay problema podemos venir estamos dispuestas a venir nos gusta la iniciativa que tienen nos gusta cómo están llevando el programa los felicitamos y estamos a disposición bueno sí por supuesto en el momento que deseen en este medio en la universidad en la calle es decir lo importante es que no perdamos nunca la capacidad de diálogo y de interacción así que también felicitarlos nuevamente y bueno sigan adelante con esta brillante iniciativa porque son protagonistas y también son protagonistas de llegar a través de la comunicación así que felicitarlos y muchas gracias así es muchísimas gracias a ustedes por acercarse e incluso siendo este el primer programa con las desproligidades que tal vez pueda haber estamos aprendiendo pero también nosotros queremos que este sea un espacio que enriquezca nuestra universidad un espacio de diálogo donde podamos traer nosotros decíamos al comienzo las voces de todos los protagonistas y cuando decimos todos a veces hay miradas disidentes hay miradas que no comparten pero poder decir bueno estamos sentados en la misma mesa dispuestos a dar lo mejor en este caso por nuestra universidad nacional de río cuarto que tanto estudiantes como graduados algunos lo hemos vivido tan felizmente y hemos dado mucho por nuestra casa de estudios así que en nombre de todo el equipo de queda mucho por decir como queda mucho por decir las volvemos a invitar para ya cuando tengan algunos meses en la gestión a ver cómo venimos bien estaremos atentos y reitero el agradecimiento de corazón gracias a ustedes gracias muchas gracias tremenda entonces la primicia que nos dieron la rectora y vice rectora electa Pablo Pizzi en la secretaría académica la verdad que sí por primera vez estamos marcando agenda en primer programa ya estamos marcando agenda impresionante fue todo pensado de verdad hay que mantener este nivel ahora no hay que mantener ahora va a ser difícil no sé ahora quién vamos a tener que no sé después que elijan al gobernador traer al próximo gobernador y preguntar ministro no vas arriba porque ya no estás chidiente por decir que a ver de Yamosa no se decide Yarchola no se decide si va a ser Yarchola Yarchola su vicegobernador capaz que le pongamos bueno a lo mejor si lo invitamos a Yarchola y a Schiaretti en este no da la primicia no da la primicia yo creo yo si fuera ello a ver esto que lo tenga en cuenta la audiencia si lo está escuchando alguna persona no sé importante todos los que lo están escuchando son importantes pero si lo está escuchando no sé alguna persona allegada a Yarchola allegada a Schiaretti tiene el espacio acá venga este programa da suerte como diría Albert Alegrán es malo lo hacemos poner de acuerdo en cierto punto lo hacemos poner de acuerdo no debe ser muy difícil tal poco bueno estaba viendo que hubo un grupo de intendentes del sur de la provincia que dio su apoyo al intendente de Río Cuarto para que definitivamente Yarchola lo lleve como candidato a vicegobernador no sé si lo estuvieron analizando viendo capaz a ver con respecto a la intendencia de Río Cuarto nos podemos poner como objetivo traer a los candidatos me parece al año que viene ya se empiezan a asomar algún que otro cartel estamos viendo algún que otro nombre algún que otro apellido alguna que otra foto nueva vos viste como es esta época con cambios de imagen ahí está vos viste como es esta época siempre preelectorales que surgen muchos candidatos que bueno después algunos se bajan algunos negocian pero bueno todos tienen el lugar acá abierto pero yo acá en esto vuelvo a decirlo acá si quieren venir los candidatos a presidente si quieren venir acá este programa trae suerte nosotros nos hacemos poner de acuerdo es la mesa del diálogo por excelencia la mesa del diálogo sí como el diálogo argentino el que hablaba que había convocado a Duvalde en el 2002 a vos que tú lo sabés estábamos esta Fulani ahí hay trabajo para nuestras productoras me parece entonces tener que encontrar los contactos para traer aunque sea un candidato presidencial por teléfono me parece que podemos yo creo que Eugenia ya está trabajando en eso mira ahí con el teléfono full y las camas sociales a Nael están explotando ¿no es cierto? y sí nos añando muchos mensajes los mensajes no no hay que poner mis familias por lo menos nos está escuchando son dos familias ya son dos tres familias ya mensajes mensajes ahí en en digamos en las redes sociales no sé deben estar filtrando porque están llegando una sí le pedimos por favor tranquilidad porque son muchas preguntas no es fácil pero nosotros somos primerizos digamos en esto de leer y hablar no es fácil no es fácil no es fácil a ver teníamos en agenda una noticia también una noticia de la semana de estos días yo les leo la noticia y les tiro una pregunta disparadora dice Alberto Fernández se bajó de la reelección y no será candidato a presidente Albert yo le pregunto ¿alguien se puede bajar de una posibilidad que no existe? ah arrancó picantísimo buena pregunta muy buena pregunta yo la verdad que pensaba que Alberto no era o sea yo ese día cuando estaba en ese momento en un lugar público empiezan a hablar se bajó Alberto está la televisión prendida y se empieza pongo agarro el celular y veo empiezo a buscar la noticia encuentro en el perfil de Alberto un video de 8 minutos donde no sé demoró 8 minutos no sé habló de todo nos hizo una película capaz que el año que viene le dan el Oscar no sé parecía que se bajaba de algo que yo la verdad no sabía que era candidato mirá que acá hoy hay 45 millones de candidatos en Argentina creo que cada argentino es candidato pero bueno se bajó es muy sorprendente no lo podemos tener más en cuenta entonces ahora más nos quedamos sin sin candidato hay que salir a buscar se escuchó por ahí che no y vos sabés que es una estoy no sé si habrá algún antecedente histórico tenemos un oficialismo que cuánto faltan para los PASO faltan estamos terminando abril faltan 3 meses 3-4 meses y hoy no hay candidato oficialista ni siquiera hay precandidato fuerte porque más a a lo mejor la semana que viene e incinerado por un dólar a saber qué precio a lo mejor no a lo mejor el dólar baja y no sé bueno hoy tuvimos un cierre del dólar a 20 pesos menos a lo que se dio ayer ayer con ese pico drástico en los 500 casi 500 no hoy no sé qué hicieron para tranquilizarlo algo habrá hecho me parece más qué nos dirá a Penuchín economista desde San Isidro que supuestamente nos está escuchando si a Penuchín lo vamos a traer y va a tener que declarar su opinión y va a tener que dejar de esquivar y dar la opinión y ver a ver qué panorama ve él a futuro la verdad a mí me contaron tengo fuentes fuentes esto no es opinión estos son hechos de que él esta mañana se movió Peruchín se movió a la city porteña y sería una de las causas principales que bajó los 20 pesos no es muchísimo la primicia dos primicias en un programa es mucho para arrancar esa la hubiera dejado yo esa primicia la hubiera dejado para hacer porque qué pasaría si el miércoles que viene no tenemos primicia hay que inventar algo me parece bueno vamos un poco a lo regional porque ahí teníamos una noticia a nivel nacional esta esta renuncia de Alberto Fernández a la posibilidad de ser candidato precandidato presidencial para la presidencia de nuestro país el 25 de junio casi 250 localidades cordobesas eligen intendente y elegiremos por supuesto el gobernador de la provincia de Córdoba estamos en como dijeron como decía Marisa y dijo Nora también en un alio electoral para todo a excepción de la ciudad de Río Cuarto que después es como una medición de cómo vienen las gestiones si si viste está esa particularidad bueno Argentina viste fruto de la coyuntura histórica de haber transitado gobierno de facto en general quedó con que en el 10 de diciembre de cada cuatro años digamos por ejemplo como este año 2023 nos vamos prácticamente todos los cargos salvo algunas par de provincias que por intervención federal que son Corrientes y Santiago del Estero se corrieron la ciudad de Marcos Juárez que no sé por qué razón se elige siempre un año antes y al revés de Río Cuarto es el termómetro que se viene para este año y Río Cuarto que particularmente en el año 99 reformó su carta orgánica para despegarse en las elecciones nacionales porque ellos decían que querían priorizar las agendas locales sobre las agendas nacionales en este caso estas 250 localidades cordobesas que deben ser más o menos la mitad localidades de la provincia de alguna manera poner los debates municipales la situación de las gestiones queda un poco opacada por los debates más bien provinciales por ahí hay varios estudios que muestran un cierto arrastre por ahí de estas elecciones de nivel superior sobre las elecciones más bien locales a ver Paco quiero que me pongas en contexto a todos en realidad más que nada vamos a hablar de la provincia creo que se viene por un lado vamos a tener a Martín ya llora te habían dicho el apellido es muy difícil o no ya llora ya llora hay gente que dice ya llora gente que le dice ya llora ya llora ya llora yo te digo me gustaría más decirle ya llora perfecto y por otro lado tenemos a juez a ver como el panorama vos que ves que analizas conté más o menos para poner en contexto bueno sí tenemos hoy dos candidaturas principales la coalición hay otros hay otros hay otros hay otros hay otros hay otros hoy leí en la voz del interior que son la mitad más o menos seis candidatos digamos habría pero bueno o sea los más fuertes son dos son los nombrados los son los nombrados y no sé qué va a ser el kirchnerismo no sé qué va a ser el frente de todos tenemos que ver todavía no hay o sea hay candidato de kirchnerismo no se sabe todavía no sé no se sabe ok la vez pasada el candidato al kirchnerismo de la vez anterior es hoy ministro de industria de industria sí ministro de industria sí lo lograron meter dentro de lo acomodan de la gestión bueno viste también son viste como es las coyunturas por ahí que uno va y viene pero digamos tenemos en este caso bueno una candidatura oficialista pero un peronismo bastante unificado un sector del radicalismo algunos intendentes radicales que han decidido apoyar a Yajora la intendenta de estación Juárez Selman por ejemplo con después una coalición opositora integrada digamos por bueno principalmente por el radicalismo pero que estaría llevando un candidato al frente cívico bueno el PRO y algunos partidos menores y que tienen hoy el problema de si quieren hacer interno o no porque el sector del angelosismo fue a la justicia pidiendo internas contra digamos este acuerdo que había hecho la dirigencia del partido de los partidos ahora perdón cerrar la idea y quiero tirar un debate que se viene y se va a venir la nueva coalición la nueva alianza de Yajora se llama Juntos Juntos Hacemos por Córdoba y ya hay problemas en la cadera Juntos por el Cambio hizo una presentación en la justicia y una jueza en lo electoral hizo lugar a la demanda para así que tuvieron que admitir que solo se llame Hacemos por Córdoba no Juntos Hacemos por Córdoba que comenta como abogado Paco antes que nada siempre está en principio la prohibición de tomar nombres de diferentes partidos que busquen llevar a la confusión es lo primero que yo pensé hoy cuando estamos hablando de que ya hace un tiempo que en Córdoba está usando Juntos por Córdoba era el nombre ya en las anteriores elecciones de la coalición opositora la principal coalición opositora y volvo a decir y digamos siempre bueno Unión por Córdoba después cambió Hacemos por Córdoba digamos tenía una marca también cerrada digamos el oficialismo provincial principalmente constituido por el justicialismo más otros sectores y dice bueno ahora vamos a llamar Juntos Hacemos por Córdoba lo primero que sí es que se fusionaron digo yo si mira mañana me despierto entré en coma en 2019 y me despierto y digo Juntos Hacemos por Córdoba anuncia Chargiora y digo se unió ahora se unió una falta de originalidad o una picardía una picardía me parece yo lo hubiera hecho también me gusta encima hasta los colores parecidos no bueno mi identidad me parece una de que me llama la atención justo en un momento donde Juntos por Córdoba digamos la coalición opositora tiene una marca muy fuerte que juez digamos y que digamos le da una identidad muy fuerte por ahí que antes no la tenía tan dibujada tan competitiva y justo en un momento era bastante particular vamos a un proyecto muy importante presentado en la Universidad Nacional de Río Cuarto hemos ido bajando de nivel nacional provincial y local estudiantes presentaron en la Universidad Nacional de Río Cuarto un proyecto de reciclaje institucional la Federación Universitaria de Río Cuarto presentó al Consejo Superior un proyecto de reciclaje institucional con el objetivo de añadir a la agenda política de la Casa de Altos Estudios diferentes problemáticas socioambientales el proyecto será trabajado en conjunto entre estudiantes de la Federación y la Secretaría de Planeamiento de la Universidad Miguel ¿qué opinión merece Pedro? a ver yo creo que era hoy en día el tema cambio climático es un tema que está al pie del caño anterior bien es hora me parece como institución la universidad empieza a tomar cartas en el asunto yo creo que estos proyectos la verdad que impulsan primero y principal a ver los principales problemas problemáticas que tiene la universidad en este caso en la recolección de residuos que es muy importante y también es un poco empezar a entrar en razón como institución y también un poco bajar la idea hacia los estudiantes que el día de mañana van a ser profesionales que van a ocupar un cargo seguramente y que tengan esta idea de que el cambio climático el problema climático no es una joda digamos es algo muy serio es algo que se está viniendo que está pasando a ver hace un mes estábamos por un hace un mes hace dos o tres semanas estábamos por un calor de locos hoy mismo hoy mismo el calor yo estaba viniendo cuando me pongo vengo con camisa digo estamos hoy 26 de abril digamos generalmente el primero de mayo solía ser muy frío digamos vengo con camisa y tengo calor bueno acá adentro estamos ahora con aire acondicionado claro estamos desalineados yo creo que está muy buena la iniciativa hay que empezar a trabajar en cierto punto hay que apularse también urge estos temas pero bueno por algo se empieza de esta forma cerramos antes yo quería hacer un pequeño par de comentarios antes de cerrar me está retando una adicción pero dale te lo permitimos porque hemos tenido la primicia del rector no te vamos a casa antes que nada ¿qué quieren que les diga? la verdad que felicitar a la federación universitaria creo que Dinámica Estudiantil no es cierto trabajó este proyecto la verdad que realmente es muy importante que los estudiantes y particularmente los estudiantes que están trabajando en las agrupaciones de esta manera den este tipo de soluciones y antes que nada y antes para cerrar ya este bloque el bueno un pequeño saludo parroquial mando un saludo de feliz cumpleaños a Leone Suta que nos está escuchando desde Brisbane a Australia ah internacional una bienvenida a Rio Cuarque de la región desde San Isidro desde Australia no sé qué más yo tengo un amigo en Bata Norte mi abuela desde Los Isnes tu abuela en Los Isnes gente Bata Norte tenemos gente zona rural de Rio Cuarto también es el momento de los saludos saludamos a nuestro jefe en controles Luis que lo hemos conocido recién pero ya lo veo sonriendo ahí detrás y ya lo quiero así que le damos las gracias hemos venido hoy con algunas desprolijidades pero ya el próximo miércoles lo vamos a corregir todo vamos a un cortecito y volvemos para despedirnos muy bien de esta forma ya llegamos al final de nuestro programa llegamos al final del primer programa nos llevamos primicias nos llevamos compromisos de volver y bueno muchos buenos días a ustedes la verdad que estuvo muy bueno por hacer la primera experiencia creo que salió bastante bien pusimos mucha organización de verdad eso hay que decirlo hay gente que no se ve tenemos nuestras productoras tenemos nuestro encargo de cámara Mario se ve ah mire la verdad que hemos puesto mucho esfuerzo y creo que salió muy bien la verdad que si yo creo que salió muy bien como decía Facu bueno salimos salimos con una primicia salimos con un compromiso ya de una invitada invitadas a futuro pero de todas maneras yo creo que es importante destacar toda la organización que hubo detrás y que bueno que todo esto ha estado funcionando y que creo que sinceramente esto tiene que ser un piso sobre el que hay que seguir subiendo ahí me gustaría comentar antes que nada agradecer a la radio la verdad a la radio porque llegamos todo perfectamente para el hijo todo ordenado la gente nos siguió excelente somos nuevos acá muy bien somos gente nueva que no teníamos algunas cosas preparadas otras no pero la verdad que pudimos hacer bastante bien todo y lo pudimos organizar desde desde el vamos desde el primer momento que vinimos con la idea del programa siempre la voluntad de la radio ha sido totalmente para ayudarnos pero bueno con nuestras productoras orgullosas sacándose algunas fotos con Mariano allá cerrando las cámaras con Luis sacándole una foto Paco sonriendo Pedro contento nos vamos pero nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 horas porque aún queda mucho por decir después p a